Es una polilla, es uno de los lapidácteros de Costa Rica, es una mariposa de la familia esfingidae y su familia macroglossinidae. Esta especie es del género xilopanes, este género pone en lo que es rubiáceas, en lo que es la familia del café. Pueden ver que es una mariposa que huele a distancias muy largas, es un excelente polinizador, su dieta se basa en néctar, especialmente en néctar de flores, de los géneros pozoqueira, algunas ingas en la noche, algunas guavillas, es una especie muy importante en lo que es la polinización y la mantención de los bosques tropicales. ¿Son nocturnas? Son nocturnas, aquí están el día, puedo observar que al dormir se paran al suelo y duermen a hojarasca y se confunde con lo que son las hojas secas. Correcto, porque si yo le dejo la cámara, vea que difícil es de detectar, correcto. Para una ave es difícil observarla, las aves carecen de olfato, cazan al movimiento, un pájaro pasa acá y si no se mueve no la ve, entonces el camuflaje es importante en lo que es el día. En lo que es la noche utiliza varios mecanismos de defensa. ¿Cómo se llama esta polilla? Es del género xilopanes. Esta mariposa, en la noche esta polilla, tiene varios mecanismos de defensa. Uno, pueden ver que tiene el cuerpo aerodinámico como un avión de guerra. Eso le permite volar a altas velocidades y vuelos lineales fuertes. Esas mariposas son muy fuertes, vuelan a una velocidad muy alta, como un culibrí. Esos gracias a que se alimenta de néctar. Se puede observar también que al volar rápido escapa de los morciélagos, especialmente los morciélagos que son insectivos, de la familia molosidae. Ese es el principal. Correcto, los morciélagos de saco son morciélagos que las atrapan en vuelo. Ella tiene los oídos en el abdomen. Esas mariposas escuchan en estéreo, no en mono, escuchan ultrasonidos. Los morciélagos ecolocalizan. Son ciegas ellas. Hacen ultrasonidos. Ven la luz violeta, la V. Distingen ciertas luces, pero la V. Los morciélagos se ecolocalizan. Un morciélago le hace... El oído que está en el abdomen agarra el sonido, le dan información al cerebro y se da cuenta que está en el radar del morciélago. Entonces se deja caer, se tira al suelo o vuela hacia atrás y eso le ayuda a escapar de los... ¿Las alas se estiran más? Depredadores. Sí, estas son las alas anteriores. Las alas posteriores casi siempre son de un color. Pueden ver, tienen otra coloración. Ahí está durmiendo. Correcto. Esa posición que toma también puede intimidar a un mamífero. Un mono la toca a un animal, expone este color brillante o esta posición y atemoriza, puede atemorizar un depredador. Pueden ver la posición que tiene. Tiene una glándula de azúcar acá en el abdomen que se llama trialosa, que es una glándula de nec de azúcar. Esa reserva de azúcar que tiene permite que mantenga en alta velocidad. La sangre es borbandeada por el corazón y pasa por debajo acá, por debajo del abdomen. Luego pasa por arriba y consume lo que es el azúcar, va hacia el cerebro y está en esta posición. Esto permite que la sangre se esté enfriando como el rayador de un carro. Entonces, puede mantener distancias fuertes, aleteo fuerte y mantener sin recalentarse. Correcto. Una temperatura adecuada y todo. Muy bien, Moyo. Muchísimas gracias. Esto es Arenal Natura. Solo el inicio de un tour. Gracias.